Dicen que mi nombre pertenece a un ángel. ¡Ja! ¡Qué ironía! Parece que mi ángel me ha bondado desde el principio. Me llamo Rafael. Y estoy perdido en la tormenta. Hola, yo soy Lucía. Y estoy aquí para ayudarte. Pues yo estoy participando en un proyecto cuyo fin es ayudar a huérfanos como tú a establecerse en la vida social. No sé mucho de ti. ¿Cuál es tu sueño más grande? Para crear sueños. ¿Quiere ser futbolista? ¿Futbolista? ¡Qué buena elección de carrera! El deporte es muy buen para el cuerpo y la disciplina y salud en general. Y también creo que puedo ayudar en cumplir tu sueño. ¿Cómo? No es el mejor trabajo, pero podrás aprender a jugar al fútbol y ganar dinero. Sí. ¿Sabes? Yo también diría ser futbolista. ¿Qué te detiene? Pues... Hola, Lucía. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Quiero unos minutos contigo. Bueno, pues los tendrás y me permites jugar con vosotros al fútbol. No sabes jugar con vosotros al fútbol. No sabes jugar con vosotros al fútbol. ¿Qué es tu problema con una chica jugando fútbol? No es un deporte femenino. O quizás estés preocupado que una chica pueda dañar tu ego masculino. Tú no eres nadie. Ni siquiera un experimento social de Lucía. Tus sueños se quedarán solamente sueños. Chicos, basta. Os comportáis como niños pequeños. ¡Au, au, 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 au! ¿Estás bien? ¡Fa! ¡Víjate de mí! ¿Me permites a participar? ¡Feta! ¿Por qué me ayudiste? Pensé que me odiabas. El fútbol es deporte colectivo. Perdóname por no ganar. Ah, eso no importa. Perdóname también. No eres una mala persona. Tú no eres malo tampoco. ¿Amigos? Amigos. 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 Amigos.